Los guerreros de Oaxaca ven cortada su racha de series ganadas de visita al caer ante los Piratas de Campeche 3 carreras por 2. La novena del Houston Jiménez volvió a dejar escapar la ventaja a hora de 2 carreras. El equipo de la verde antequera se fue adelante en la segunda entrada con el elevado de sacrificio de Alejandro González y en el tercer episodio, rodado a las paradas cortas de Eric Rodríguez, colocaba la pizarra 2 por 0 ante los envíos del sonorense Abel Amaya. En la cuarta entrada, Dave Zappel con doble al parado izquierdo produjo las carreras del empate y al cierre del quinto rollo, el dominicano Engel Beltré en bola ocupada puso adelante a la nave filibustera 3 por 2. El daño a la ofensiva lo construyeron los peninsulares ante la serpentina del zurdo Irwin Delgado, quien al final cargó con la derrota. Con el 3 a 2 en contra, los guerreros de Oaxaca culminan la primera mitad de temporada quedándose con récord negativo de 21 triunfos por 32 descalabros, dejando un cociente de 396 entre juegos ganados y perdidos, que lo colocan en el quinto lugar de la zona sur, muy alejado de los equipos que están dentro de la zona de playoff. Y con la pausa del juego de estrellas, la tribu zapoteca tendrá algunos días para ajustar detalles de cara a la segunda mitad de temporada. Los guerreros estarán de vuelta en la verde antequera para enfrentar a los broncos de Reynosa en el parque Eduardo Masconcelos los días martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Informo para MMM Deportes, Pablo Vásquez.